Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad, y comed todos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado. Llenos de alegría, los heridos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.